¿Sabríamos cuántas plantas tiene este edificio? ¿No? Porque hemos subido en el ascensor, le hemos dado a subir y a bajar, pero no hemos elegido la planta y vosotros cuando vais a casa le decís que suba y os deja donde quiere el ascensor o le decís el número al que queréis ir. ¿Qué botón? ¿Aprietas? El 7. ¿El 7? Carmen aprieta. El 9. Pero para saber cuál es cuál vamos a tener que numerarlos. ¿Cuál es el edificio? Si aquí estamos en la calle, ¿qué número deberíamos ponerle Luis a tu ascensor? Cuando bajamos a la calle apretamos el número. ¿Qué va aquí? ¿Qué irá aquí? ¿Qué irá? ¿El 1? Nuestro edificio tiene última planta. ¿Cómo nosotros? ¿Nosotros? ¡Nueve! ¡Nueve plantas! Y cada una va con el color de la ventana, ¿eh? Vale, ahora yo lo que os voy a preguntar, ahora lo siguiente que vais a hacer es que decís, ah, muy bien, pues ahora yo la planta ya la sé, ¿no? Porque si me coloco aquí, por ejemplo, ¿en qué planta estoy? El 8. El 8. El 8. Muy bien. ¿Y si me coloco aquí? El 4. El 4. El 4. A ver, Carmen, ¿por aquí? ¿Esa? ¿En qué planta está ahí? El 9. El 9. Pero claro, una cosa es que digamos que estoy en la planta 9 y otra cosa es, bueno, ¿en qué ventana? Porque aquí hay muchas ventanas otra vez. Aquí. ¿Y cómo vamos a numerar las ventanas? Mira, mira lo que ha aparecido en la hierba. Carmen y Luis han dicho, oye, pues igual que hemos numerado del 0 al 9 en la altura, también vamos a numerar del 0 la puerta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 las ventanas. Qué buena idea. No, han tenido una idea muy buena Luis y Carmen. ¿Dónde se ha ido Luis? ¿Dónde está Luis? En la planta. En la planta. Luis, ¿dónde estás? En la planta 3. ¿Quién qué número de ventana? El 0. En la 0. Luis está en la 3, 0. ¿Y Carmen? ¿Y Carmen? ¿Carmen, dónde estás tú? 1. ¿Y qué ventana? 8. La 8, claro. La ventana 8. Sí. Muy bien. La ventana 1, ventana 8. ¿Estás tú ahí? Pues ahora vamos a ver cómo podemos escribir esas ventanas. Lo que vamos a hacer es que vamos a levantar la persiana de la ventana. No, no, no. Sí, sí, sí. Vamos a levantar la persiana. Así no. Y me tenéis que decir esa persiana a qué planta corresponde y a qué número de ventana. Yo, por ejemplo, voy a abrir esta ventana de aquí. ¿La veis? Sí. ¿Sabríais decirme qué número estará escondido detrás de esta ventana? Porque voy a levantar la persiana, ¿eh? La veis. La veis. La veis. La veis. ¿En qué ventana? ¿En qué planta está? Está. Aquí ves. Sí. Sí, te veo. ¿En qué planta? Eh... En las siete. En las siete. En las siete. Este igual es tu casa, ¿eh, Luis? Mira, a ver, que igual se me abre la ventana. A ver. ¿Y qué número de ventana es? Ese. No, el ventana, la ventana. ¿Y el número de ventana es...? Miramos abajo. En las siete. En las ocho. Entonces, si quitamos esta persiana, ¿qué creéis que saldrá? En las siete. En las ocho. En las ocho. En las ocho. En las ocho, claro. En las ocho. 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 ¡Adiós! ¡Muy bien! Sale el número... setenta y ocho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se ha cerrado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, oye, oye. Vamos a tener que abrir otra, ¿eh? ¿Se abre aquí? Sí. ¿Qué planta es? ¡Ey! 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 Ahora lo que vamos a hacer es que Luis y Carmen, las caritas ya se nos van a quedar aquí. Entonces vamos a ir dándole números a todas las persianas, ¿vale? ¿A todas? ¡Pero! ¡A todas! ¡A todas! ¡Les vamos a ir dando números a todas las persianas! A la puerta, como no es ventana, le voy a poner el cero cero, ¿no? Porque está en la planta cero y no hay ventana cero, así que cero. ¡Cero cero cero! ¡Cero cero cero! ¡Cero cero cero! ¡Pero Luis va a empezar a darle números a las dos primeras ventanas! ¡A ver! ¡Uno! ¡Ey! ¡Dos! ¡Y ella! ¡Se toca Carmen! ¡Yo! ¡Pues! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cero, uno, dos! ¿Ahora cuál va? ¡Tres! ¡Pero es lo más fuerte cuando te oyes! ¡Tres! ¡Y! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Uy! ¡Ahora tenemos un problema, Luis! ¡Esto es muy difícil, eh! ¡Muy difícil! ¡Tres! ¡Porque te toca numerar dos ventanas! ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Y ahora? ¿Y ahora dónde numeramos? ¡Ey! 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 Y doce Carmen, ¿qué hay de aquí? ¿Cuánto más? ¿Nueve? ¿Diecinueve? ¿Pero el siguiente qué tenemos que hacer? Hay que subir la planta Y volver al principio ¿Cuál es la idea detrás? ¿El diecinueve? ¡Claro! Estamos ya en la planta dos Es que ya hemos subido la planta dos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Noventa y seis Noventa y seis ¿Luis? Noventa y siete ¿Sí? Noventa y ocho ¿Listos? ¡Los dos a la vez! ¡A ver los dos a la vez! ¡Listos! ¡Ya! ¡Sí! ¿Cuánto nueve? ¡Noventa y nueve! ¡Noventa y nueve! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Luis quiere el cien! Bueno, es que el cien ya no nos cabe Porque para eso hay que hacer un edificio nuevo Venga, vamos Y en lo que vamos a jugar es Pues ahora hemos ido diciendo cada uno dos números Pero después tendremos que ir aprendiendo a decir Uno no me lo callo y otro lo digo Por ejemplo Yo digo el cero Y entonces Luis dice Piensa en su cabeza Uno Pero no lo dices Y dices Dos Y entonces Carmen piensa en su cabeza Tres Pero no lo dice Y dice Cuatro Luis piensa en su cabeza Cinco Pero no lo dice Y dice Seis ¿Vale? Probamos A ver cómo funciona Venga, yo digo Cero Y Luis piensa Y ahora sí Dos Dos A ver Carmen Piensas Y dices Cuatro Muy bien Luis Piensa Y dices Ese Muy bien Muy bien Y Carmen Piensa Y dice Ocho Muy bien Son impares Son impares Raquel ¿Esos? ¿El qué? ¿Los seisinta Raquel? Uy, no lo sé Si son pares o impares A ver El dos Son Mira, si lo puedo poner con las dos manos Es par Si lo puedo poner con las dos manos lo mismo La misma cantidad El número dos, por ejemplo Es par A ver A ver el número cuatro Si lo podemos poner con las dos manos En las dos manos lo mismo Luego el cuatro es par Sí Sí, porque lo puedo poner igual en las dos manos ¿Y el tres? El tres Espera ¿Puedo poner lo mismo en las dos manos? No No Pues el tres no es par Vale Es sin par ¿Vale? ¿Y el cinco? El cinco Tampoco No Tampoco ¿O No Tampoco Tampoco Gracias por ver el video.